Ok, una vez más, bienvenidos a todos ustedes, estamos viendo morteros y hormigones, ¿no? El objetivo del curso es ver un poco las características de hormigones, pero no puedo entender que es un hormigón si no entiendo primero que es un mortero. Hemos observado hace un momento atrás el cálculo, ¿no? Vamos a ver acá, un poquito, lo procedemos, lo procedemos, aquí está. Que nos hemos quedado acá, justamente, viendo cómo hacemos para calcular la cantidad, como vemos esto, la cantidad de cemento, ¿no? Cemento, arena y hemos hecho un ejercicio. Si ponemos los pasos ya para la resolución de este problema, lo vamos a poner acá. ¿Qué tendría que hacer yo para resolver? En principio, si tengo 5.000 cc, lo primero que tengo que hacer es calcular, ¿no? Calcular el porcentaje, el porcentaje de cemento y arena, cemento y arena, eso tiene que serlo y eso lo hago con la relación, ¿no? ¿De dónde saco esa información? De la relación 1.4. Muy bien. Después de eso, una vez que tengo ya los porcentajes, voy a multiplicar los porcentajes, ¿no? Multiplicar, aquí ponemos puntito para que sepa en qué paso estamos, un puntito, aquí ponemos un puntito, multiplicar, ¿no? Este, el volumen por el porcentaje, el volumen por los porcentajes, ¿no? Por los porcentajes, para saber cuánto de arena y cuánto de cemento. Y por ultimito, vamos a decir que lo que se hace es multiplicar, ¿no? Multiplicar cada, cada valor por la densidad, ¿no? Densidad, y ya tenemos, ya tenemos nosotros una idea clara de cuánto de arena y cuánto de cemento necesito, por la densidad. Y sabemos cuánto de cemento y arena necesito, ¿no? Cemento y arena necesito. Necesito. Ojo, esta técnica que yo les he enseñado a calcular a ustedes, ¿sí? Es una técnica alternativa al cálculo que se hace generalmente. Generalmente se emplean unas tablas, pero esas tablas dependen mucho del ensayo que se le hace a la resistencia mecánica del arena. Unas tablitas, vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Esas tablas de diversificación que dice para un metro cúbico tiene que poner tanto de cemento, tanto de arena, tanto de grava. Esos datos muchas veces están fundamentados exclusivamente en un banco específico de agregados. ¿Qué significa? Un banco se ha medido y se sabe cuánto es su resistencia o la creación que tiene más. Y depende exclusivamente, ese cálculo es para ese banco de agregados. No se aplica a todos, porque puede haber variaciones. Por eso mismo, esta técnica que yo les estoy explicando a ustedes es una técnica alternativa. A mí, en particular, me da muy buenos resultados. Bien. Ustedes también lo van a comprobar, que les sale cabalito, cabalito. La mecánica es la misma, ¿no? La pregunta clave es, ya tengo la cantidad de cemento, ¿no? Ya sé cuánto de cemento tengo. Ya sé cuánto de cemento tengo. Muy bien. La pregunta clave es, ¿cuánto de agua voy a empujar? Ah, ok. Entonces, la partecita vamos a disminuir el tamaño. Y lo vamos a poner aquí así, ok. Muy bien. Este otro, vamos a utilizar una copia acá. A un costadito. Y este, lo vamos a llevar arriba también. Bajamos un poquito el tamaño de letra. Aquí se va arriba, 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 arriba. Ok, no, este no. Ok. Este. ¿Cuánto de agua necesito? Para la cantidad de agua, cantidad de agua que se emplea, ya sea en morteros o hormigones, es necesario entender que existen relaciones bases. Existen estándares máximos y mínimos. La cantidad mínima de agua es 0.45. La relación se conoce como relación agua-cemento, para todos, ¿no? Pues la relación agua-cemento mínima es 0.45. Y la máxima, aquí ponemos con líneas para que se vea biencito, sería 0.65. ¿Por qué nosotros tenemos estas relaciones de máximo y mínimo? Para todos, escúcheme bien. Si tiene muy poca cantidad de agua, por debajo de 0.45 va a haber parte del cemento que no se va a poder mezclar. Entonces, por insuficiencia, la masa no tiene buenas propiedades mecánicas. ¿Ya? Para que tenga buenas propiedades mecánicas, lo mínimo en agua que podría poner sería 0.45. Y lo máximo 0.65, porque si coloco más allá de 0.65, va a haber exceso de agua y el cemento no va a tener la reacción que se espera. Bueno, aclaramos un poco este tema, ¿no? Para 0.45, la resistencia mecánica de la masa, ya sea de hormigón o de mortero, es alta. Alta. Alta resistencia mecánica. Para 0.65, ¿ya? La resistencia mecánica tiende a ser de media a baja. Media a baja. ¿Sí? A baja resistencia mecánica. Para 0.65. A ver, está un poquito fuera de aquí. Ahí. ¿Sí? Ok, entonces, cuando tiene mucha, poca agüita, perdón, a 0.45, resulta que la resistencia mecánica es buena. Pero seguramente hay un problema, sí, el problema es que la masa es muy seca, es muy pastosa, es pastosa. Y demasiado pastosa, en palabras simples, de difícil trabajabilidad, difícil trabajar. Si tiene la resistencia mecánica, bueno, media a baja, pero tiene alta cantidad de agüita, la masa no es pastosa, es fluida. ¿No? O sea, es de fácil trabajabilidad. Pero ¿cuál es el gran problema? Fácil trabajabilidad. El problema es que la resistencia mecánica ya ha descendido. El problema es que la velocidad memoria, pues, la resistencia mecánica ya ha afectado a la resistencia mecánica. Ojo, aquí hay que tomar muy en cuenta, van a ver ustedes, que incluso, volviendo a la carrera, van a ver ustedes, el trabajo que han hecho en la carpeta de mortero, que se aplicó en la Tesla SA, ya está fisurando. ¿por qué? por la cantidad de agua que han empleado era excesivamente fluida y yo en su momento informé a la persona responsable y bueno, él sabrá que si no habrá tomado pero tenía excesivamente, entonces cuando tú veas una masa de hormigón y está muy fluida, tiene mucha agua ¿cuál es el gran problema? fluye mucho, se trabaja facilito pero la resistencia mecánica es bajísima tiene que ser relativamente pastosita puede ser muy fluida a menos que a esta relación agua 0.45 le coloquen un fluidificante que es un aditivo le coloco un aditivo, la masa sin necesidad de añadir más agua va a fluir, pero ojo, repito una vez más, pero no necesariamente he aumentado más agua en este caso si aumento agua va a fluir mejor pero la resistencia mecánica es muy entonces con esto vamos a entender que el agua es importantísimo en cálculos para morteros y hormigones por eso se emplea esta relación de 0.5 ¿no? 0.45 0.65 la que más empleamos es esta que es 0.5 pero no, yo quiero tener una relación quiero que tenga buena resistencia mecánica entonces trabaja con esto sabes que es pastosita, entonces necesitas un fluidificante 0.65 depende para qué base si no va a tener mucha resistencia mecánica si no va a soportar mucha carga bueno, podrías usar bastante agüita pero no se te recomienda ok, entonces ¿cómo calculamos la cantidad de agua? en sencillito lo que vamos a hacer es ¿cuánto era la cantidad de agua de la señora Giovanna? era 3.300 gramos, ¿no es cierto? ha calculado 3.300 gramos eso calculó el señor David y la señora Giovanna ese es su cálculo muy bien entonces con un pequeño ejemplo un ejemplo para 3.300 gramos ¿cuánto de agua? ahora vamos a adicionar utilizamos la relación ¿cuál usamos? que sea la ya la más pastosita 0.45 entonces decimos la relación agua-cemento va a ser igual a 0.45 este que divide pasa aquí a multiplicar entonces decimos el agua va a ser igual a 0.45 por el cemento ahí desplazamos datos agua es igual a 0.45 por ¿cuánto de cemento necesitábamos? 3.300 gramos 3.300 gramos ah ok entonces multiplicando 3.300 gramos 3.300 por 0.45 ¿cuánto de agua necesito? a ver ustedes vayan calculando a mí me sale que la cantidad de agua es de 1.485 gramos ah pero el agua ¿puedo pesar? claro que puede pesar pues la densidad del agua es 1.60 gramos puede ser 1.485 gramos o también pueden ser 1.400 cc ¿me ven? aquí ponemos o cc 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 es así como calculo una vez más ¿no? aquí está la clave lo que está dividiendo pasa aquí a multiplicar por el 0.45 por el cmn entonces el agua es 0.45 3.300 en plazo multiplico por 0.45 me sale 1.485 gramos o pueden ser 1.485 cc y listo es así como calculo ah ya no yo quiero que sea relativamente regular ingeniero que tenga una resistencia mecánica regular ya entonces vamos a cambiar la dita acá ponemos acá lo mismo ya no va a ser 0.45 va a ser 0.5 ya entonces lo que divide pasa a multiplicar ¿no? lo que este cemento que divide pasa acá a multiplicar va a ser ahora va a ser 0.5 por el cemento ahora va a ser 0.5 0.5 por 3.300 ¿y cuánto es 0.5 por 3.300? 1.650 1.650 coloboren por favor tal vez tengo algún problema ya 1.650 gramos o cc ¿para qué relación? para la relación 0.5 ah ya ya voy a poner un poquito más de agua si pues de 1.400 estoy diseñando a 1.600 ¿no? ah ya más ahorita no quiero que sea muy fluido ingeniero la resistencia mecánica no me va a afectar a mí en nada ni está bien diseñadito una piecita más de adorno no va a influir tanto consta ya se te ha dicho muy bien ya entonces tenemos el cálculo para 0.65 0.65 tenemos acá esto que divide pasa acá multiplicar ¿no? aquí va a ser 0.65 por el segmento agua va a ser entonces 0.65 por el volumen de la masa que necesitábamos de segmento de la 3.300 ¿y eso cuánto va a ser? la masa de eso va a ser 2.145 2.145 2.145 gramos o 2.145 cc ¿listo? es así como yo calculo la cantidad de agua ojo la cantidad de agua no está en función y voy a repetir no está en función de cuánta arena entra sino exclusivamente de la cantidad de cemento ¿quién limita cuánta agua va a ingresar? es el cemento ingeniero y si la arena está humedad debes calcular la cantidad de humedad de la arena y restar a esto para ver cuánto vas a colocar porque si está humedad la arena y le colocas esta cantidad yo quiero 0.45 calculas 1.455 y la arena está humedad entonces te va a dar uno de baja resistencia ¿por qué? porque ya había humedad en exceso entonces puede que sea 0.5 o 0.7 y eso ha pasado por si acaso en este laboratorio no calcularon la cantidad de arena han hecho la masa han preparado era solamente fluido de mismo ejercicio mecánica y era un desastre ¿no? bien señores hasta hasta aquí alguna duda pregunta consulta está clarito ¿verdad?